¡Muy bien! Bueno, pues vamos a echar un pinturillo Vale, tú piensas en un bebé El bebé duerme en un sitio EZ Pez de corral, tío ¿Qué leches es? Pez de corral Vale ¿Qué piensa? Vale ¿Qué era, tío? Tía No sé por qué cancelar el turno Bien Bueno, es mejor para mí Bueno, peor para mí Bueno, si me permitís, vamos a poner un poco de música Te piensas en Jesús porque, a ver Vale, este es Jesús, ¿vale? Bueno, no, a ver, espera ¿Cómo, cómo nos llama? Desde 85 euros para niños y 130 para adultos Contrátalo ya y vive el verano desde hoy Piense en un anciano, pues, ¿cómo? ¿Cómo le llama a un niño pequeño? Bueno, un mediano, digamos Mozo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tal, mozo! ¡Oh! Madre mía, qué... Increíble Que yo me pego lo del punto otra vez en la mejilla Sin darme cuenta, tío ¡Ostras! Vale, a ver, tú piensa en un pintor cualquiera Aquí con su boina, tío, de pintor Entonces, tío, los pintores para pintar cuadros necesitan una cosa A ver, o sea, no es un material, ¿vale? Es como... Sí, ya sé Pero no sé cómo se llaman esos, tío O sea, tú para... Vamos, cuando empiezas un cuadro, eres... Tienes, vamos, eres como creativo y tienes ¡Ah! Y las tarefas, tío Muy bien Bien, bien ¡Madre mía! Estamos en... Estamos aquí en... Un rayero Deguti aquí es dasis Vale Tú piensa en una brújula, ¿vale? Una brújula Vale, está... Norte Bien Mierda Ostras, que es un ar... Arlequín Bueno, no he cogido esa palabra... Mierda Vale, tú piensa en un bebé Pues el bebé, tío, pues se hace caca Ya está... Ya está... Tío... Adivinamos... Adivinamos mejor con las palabras Hombre... Y tanto... De Boutique X de Asist Te está petando Bueno, pues... Ha ganado de Boutique X de Asist Y ahora vamos a echar la segunda partida La revancha Si ganas, se echa otra Y si ha ganado de Boutique X de Asist, pues... Ya está Veataria Tú no me parlor, tío Vale, tú piensa en un conjunto de muchos árboles ¿De muchos qué? Muchos árboles Ah... Busque Feta, tío, si es que soy un crack Y ahora... Y si hacemos... Que no se puede hablar... Va, en la siguiente no se puede hablar, vale En caso de que lleguemos a la última sitio Yo soy del Cedeo Del verano Cedeo Yo soy del Cedeo Vale... Tú piensa... Mira... A ver... En una persona, por ejemplo... Jesús Es un marciano... ¿Qué es eso? Vale... Pues a ver... Lo maya Es un templo de estos de... Del BTT En Jesús sin ir, por ejemplo... Pues tío... Eh... ¿Cómo se llama? A... Es que... Es que... A ver... No sé cómo explicarlo mejor, a ver... Eh... Es cuando, por ejemplo... Algo no es lo mismo que otro, por ejemplo... Este hombre... Y esta... Mujer... Pues son diferentes... Tío... Es que no sabía explicarlo mejor, tío... 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 Vale... Tú piensa en picots... Jimmy... ¡Y veremos! No viandis... A ver si dibujo... Espíritu Picots... Picots... 3 picots... Bueno... Prosigamos... ¿Qué es...? Espera... Bueno tú piensa en un gato azul... ... tú y yo tenemos pero como se llama un bolsillo no ya pero a ver sé que es pero es que como se escribe no estoy escribiendo mal dora e ahora y monti está poniendo doraemon no pienso vaya nombrecito de un demonio y tú piensas en obelix todos personajes ficticios y antes ya más ya más vale tú piensa en los maristas maristas los maristas el último día del club nos dan las notas y aquí tenemos un cero y una cosa más qué es esto a ver las notas es lo que ha puesto ¿no? rey que has puesto no me parece a mierda bueno pues ah no lo de guti aquí se hace así que hasta aquí se queda el vídeo así que bueno adiós pues en la siguiente hasta aquí